¡Soy puro crema! ¡Soto, Rivas, Márquez, Icuté, Brian Ordóñez, Martínez y Tinoco! Esa fue la alineación de Guatemala. Cuatro en el fondo, dos volantes de contención, dos volantes de llegada y dos hombres que juegan precisamente pisando el área rival. Guatemala le ganó a la selección de El Salvador, un viejo conocido dirige a la selección salvadoreña, el profesor Ramón Maradiaga, que estuvo a tan poco de llegar a un mundial. ¿Para qué vamos a recordar ese juego contra Trinidad y Tobago? Donde incluso se habla de México, de Trinidad, donde hay ya versiones, yo diría más que oficiales de lo que ocurrió, pero bueno, fue el momento más cerca para llegar a una Copa del Mundo y fue para Alemania. Viene este primer remate de parte de los salvadoreños, controla bien Mota y atención porque aquí viene el ataque de Brian Ordóñez, sirve muy bien para Tinoco. En esta creo que sale de buena manera el guardameta Henry Hernández. Aquí vemos donde se logra colar el balón de Brian Ordóñez. Hernández llega a la pelota, creo que si Tinoco... Por ahí puntea. Por ahí puntea, exacto, no sé si pesas lo mismo, se lleva el balón. Sí, era muy probable y también destacar que Hernández es el portero de El Salvador, con muchos errores en el fondo, que por ahí generaban oportunidades para Guatemala que no pueden aprovechar, pero sí se aprovechó muy bien la presión arriba por parte de la selección guatemalteca. Cuando te das cuenta que el rival tiene problemas en salida y en manejo de pelota, pues hay que aprovechar. Este es un remate que le queda al portero salvadoreño sin problemas, al portero Hernández. Ahí vemos el remate, yo diría sin mayor complicación. Y atención con esto, porque le va a quedar el balón a Jan Jonathan Márquez y en el capitán. Yo siempre he dicho que hoy en día en el fútbol, lo que te dicen técnicos de altísimo nivel, llámese Ancelotti, llámese, bueno, Guardiola no se le gusta entrar con la pelota casi hacia la portería rival, pero sí lo hace el propio Vangal y otros más, es que rematen. Si tenés jugadores con condiciones, remata. Y mira lo que hace Márquez, remata y una desviación y le sale el único gol del partido. Ya sé que será ante Estados Unidos. Hay que aprovechar esas oportunidades y por supuesto agradecerle a Márquez, que no solo regresó por ese balón, sino que también se animó. Esos esfuerzos también se agradecen en selección nacional y más cuando te dan esos resultados. Luego tratan de sorprender a Paulo César Mota, el balón se va desviado, otra más de la selección nacional. El balón quedaba ahí cerca del primer poste, pero resuelve el defensor y el guardameta Hernández. Y aquí lo que mencionaba Luis Pedro, hay que presionar la salida. Aquí el portero Hernández tuvo muchísima fortuna porque ve dónde la pelota termina pasando. A centímetros. A centímetros. Yo vi ese balón adentro y eso es importante. Entiendo que eso es ante El Salvador, ante los Estados Unidos y presionar la salida del rival, se generan contra. En cuanto a los tiros al arco, ha sido mayoría de Guatemala, dos contra uno. Los tiros de esquina se han marcado uno en el partido y es para El Salvador, un fuera de lugar y es para Guatemala. De las ocho faltas guatemaltecas no hay un solo amonestado. De las tres faltas de El Salvador hay dos en el caso de Romero y Ortiz. No se ha expulsado a nadie en este partido. Y en la posesión de la pelota, 60-40, gana la selección de Guatemala. Porque Estados Unidos es un equipo con más oficio allá atrás. Por supuesto que tienen más dominio de balón, tienen más confianza, son más ordenados. Físicamente son, diría yo, de los defensores top de la región de CONCACAF. Ahí no puedes jugar a tanta presión. Porque si presionas tanto, terminan aprovechando un espacio que dejes. Aquí viene ya Guatemala en el segundo tiempo. Servicio hacia el frente de Brian Ordóñez. Sale muy bien otra vez el guardameta Hernández Camino Particular. Es un portero que no me dio confianza, no me dio seguridad. Atención con esta Dicute. Trata de levantar la pelota y Hernández se queda con el balón. Hasta ese momento, juego 1-0 a favor de Guatemala. Venía seleccionado guatemalteco. Esta es la de Mota que te decía. No sé qué quiso hacer, Pablo César Mota. Le dieron el balón. Se la quiere regresar a su compañero o la quiere sacar. Porque tenía espacio para jugar por el otro lado. Yo creo que la quería regresar a, creo que era Cardón el que le daba el balón. Pero la verdad es que se fue que fue muy malo. Y ese tipo de situaciones tiene que evitar Guatemala contra rivales de nivel. Como Estados Unidos, que se viene porque hoy no van a desaprovechar ese tipo de ocasiones. Y esta, ahí vemos el agarrón que le dan al jugador de El Salvador. Aquí nos ha dicho el profesor Mario Efraín Escobar. Que cuando hay un agarrón de esa manera, no se marca dónde empieza, sino dónde termina. Y termina justo en la línea. Y parecía que rascaba el tiro desde el punto penal. Parecía falta en el área. Luego se animan a larga distancia. Ahí creo yo que Mota también me parece un portero muy completo. Pero por arriba hay que tener mucho cuidado. Principalmente ante Estados Unidos. Que va a rematar y va a jugar por arriba. Las veces, no que le permita a Guatemala. Las veces que quiera jugar. Porque así es el equipo de barras y estrellas. Bueno, este es el segundo examen. Muy bien, gracias. El Maile también. Ellos nos trasladaron las voces de los protagonistas. Así nosotros, previo al cierre y a la continuidad en Canal 7 a través de Noticiete, vamos al compendio de las jugadas más importantes de este compromiso. De los 90 minutos es resaltar en la primera mitad lo que decía el técnico. La presión, la forma en la que se fue encerrando al Salvador y esto. La pegada de Márquez, la desviación mínima, pero lo necesario de parte de Mendoza en su intento de que la pelota no llegara directamente a su meta. Mendoza Hernández, para que Guatemala al minuto 19 de tiempo corrido, se pusiera a ganar 1 por 0 en este compromiso. Ventaja que no perdería en los segundos 45 minutos, pero que hizo falta algo. Quedó pendiente algo. Esta es la cartulina de amonestación para el Chaco Jiménez. En esta intervención, Motalaba su error porque él pierde la pelota en salida y ahí específicamente se pierde esa posibilidad. De Mafra y Cuté quedaban estos destellos de juego ofensivo, esta posibilidad. Pero también el Salvador ya no dio mayor ventaja, ya no dio mayor posibilidad para que creciera Guatemala. Y lejos de esto aparecían estas intervenciones. Alexander Larín tratando de clarear a Pablo César Mota, cuestión que no pasó dentro del terreno de juego. Así se fue reagrupando poco a poco la selección del Salvador al punto de que alejó totalmente a Guatemala de esa posibilidad de la segunda anotación. Pero el daño ya estaba hecho desde el minuto 19 de tiempo corrido, en el cual se perdió esa posibilidad de parte del conjunto guatemalteco. Vamos a las estadísticas entonces de estos 90 minutos totales. Le reiteramos, el triunfo para Guatemala es halagador. El análisis del rendimiento, el cuerpo técnico lo sabrá sacar específicamente en cuanto a este compromiso. Y estas son las estadísticas finales del duelo que marca, ya ahora que ustedes la están viendo, la clara superioridad de parte del conjunto guatemalteco. Tiros a gol, no se movió mucho, los mismos dos contra uno. Tiros de esquina, el Salvador 4 por 1 sobre el conjunto guatemalteco. Un fuera de juego a lo largo del partido. 16 faltas de Guatemala, merced a la presión. Una sola amonestación para Cristian Jiménez. 8 faltas del Salvador, amonestados Romero y Ortiz. En tarjeta roja, ninguna. La posición muy pareja, lo emparejó la selección del Salvador, 50-50. Y la anotación de Jim Marquez, sirvió para el triunfo 1 por 0 de parte de la selección guatemalteca de fútbol. Gracias mil por acompañarnos esta noche. Se quedan bien, se quedan en compañía de Noti7. Buenas noches. ¿Quién le deja este partido? ¿Cuál es el análisis en corto que puede hacer de estos 90 minutos que vio frente al Salvador? No, que el equipo hizo un gran esfuerzo en el primer tiempo, jugó muy bien. Creo que controlamos el partido. Pero pagamos el precio del esfuerzo también para el segundo. Nos falta todavía... Bueno, no es que nos falte condición física, sino que los jugadores vienen jugando domingo, miércoles, domingo. Y hay que entender que les va a costar mucho mantener un alto ritmo de juego. Y que por momentos a ellos les cuesta dosificarse. También saber en qué momento deben frenar un poco el pressing y en qué momento volverlo a hacer. A veces presionamos no teniendo la ventaja para hacerlo. Y eso ocasionó que el equipo hiciera esfuerzos innecesarios y lo pagara un poquito al final. Pero contento con el triunfo porque el Salvador hizo un gran partido contra Panamá. Y teníamos que anularlo hoy prácticamente porque si lo dejábamos jugar es un equipo muy complicado. Profe, estamos de acuerdo que de acá saldrá la base para lo que se viene contra Estados Unidos. Y la otra es, ¿cuándo presentará la próxima convocatoria del Morfociclo? Para empezar a conocer qué es lo último que tendrá de cara a la eliminatoria. Sí, tendrá que ser antes del 14. La semana antes del 14, el jueves anterior al lunes 14 de marzo, hay que presentar la quinta convocatoria. Y ahí ya definiremos el grupo. Lógicamente esta es una base de la selección. Faltan jugadores que tienen que venir de afuera que seguramente tendrán que estar. Y con un grupo más descansado creo que podemos intentar hacerle partido a Estados Unidos sabiendo de la capacidad que tiene Estados Unidos, pero que en el fútbol nadie es invencible. Bueno, Jan, ¿qué deja este resultado o cómo lo toma el grupo? Tomando en cuenta que se gana este segundo partido en la era de Walter Claverick, ¿qué se saca como resultado? Sí, siempre es importante ganar. Llevamos dos juegos consecutivos ganando condición de local. El equipo ha mostrado cosas buenas y algunas cosas que tenemos que seguir mejorando, ¿verdad? Más que todo en la segunda parte perdimos un poco la pelota, la posesión de la misma que nos lleva a tener más opciones de poder atacar y llegar con más claridad. En la segunda parte nos costó un poquito más, pero líneas generales, a pesar del poco tiempo de trabajo, creo que el equipo lo ha hecho bastante bien. Y siempre el ganar te ayuda a mejorar en muchos aspectos, se puede corregir muy fácilmente. Así que vamos a tratar de seguir trabajando para lo que viene, que son los partidos importantes. Que se corta el tiempo para Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sabemos de que nuestra prioridad es eso, el buscar hacer buenos partidos contra Estados Unidos, el primer condición de local, un partido que vamos a tratar de ganarlo, vamos a tratar de dar nuestro mayor esfuerzo y bueno, ojalá que podamos hacer un buen juego, que podamos prepararnos bien en lo que resta para poder llegar bien a ese partido. De repente más de sacrificio que buen fútbol, pero se le agradece a los jugadores todo el esfuerzo que hicieron al primer tiempo por tratar de presionar y no permitirle al Salvador que hiciera el fútbol que acostumbra. Y en ese primer tiempo se nos da el gol y al equipo pues pudo tener un mejor control del partido y entender que los jugadores vienen jugando domingo, miércoles, domingo y prácticamente los días que nosotros entrenamos fue para recuperarlos más que hacer muchas cuestiones tácticas que se hicieron más trotando y caminando que con alguna intensidad, así es de que contento por el triunfo y agradecido con los jugadores por todo ese derroche de energía que hicieron. ¿Qué tal Walter Claverí? Buenas noches, estamos en directo para Antiguos Sports. Jerry González les saluda, haciendo alusión a los jugadores que tuvieron actividad ahora entre las novedades, Luis Cardona, Manuel Sotorchila, Brian Ordóñez y Danilo Guerra. ¿Cómo los observa a ustedes? Pues contento con el rendimiento de todos, lógicamente hay algunas cosas que guardamos para nosotros en el análisis que no las voy a decir aquí, pero contento con el rendimiento de la mayoría de los que jugaron. Algunos que no, de repente no estuvieron muy bien, pero hay que entender que hay jugadores que tampoco han entrenado más de dos veces con nosotros y es difícil entender una forma de jugar o generar hábitos en uno o dos días de entrenamiento caminando. Pero sí ya tenemos más o menos clara la idea de la base que puede formar parte de esta selección y los jugadores que la van a integrar para intentar tener un equipo competitivo contra Estados Unidos. Buenas noches, profesor Luis García de Radio Sonora. En el segundo tiempo, por los cambios, ¿cree que también le cuesta al jugador adaptarse al ritmo que ya tenían los demás? Y lo otro, ¿qué opina que tiene a un buen capitán? Anda muy bien metido realmente, Jan Jonathan Márquez, profesor. Sí, la realidad es que cuesta, o sea, el ritmo que se está jugando dentro del campo y el calentamiento afuera no es igual. Se produce un ahogamiento, por decirlo así, de forma vulgar. Una descompensación entre la utilización del oxígeno y lo que se capta. Y eso quita un poco de ritmo y el jugador siente que no tiene la energía para correr. Le pasó a Albert, le pasó a Parísio. Y es normal, es normal que sucedan esas cosas y sí, eso influyó un poquito. Pero tácticamente también en el segundo tiempo ya no lo jugamos bien. Los laterales ya no apoyaron. Chaco de repente estaba un poco sentido por la lesión, que jugó con un golpe ahí en su pierna. Fuentes, que entró más a cumplir en su labor defensiva que a apoyar en lo ofensivo. Es un jovencito también que tiene poca experiencia y no se asustó. Eso principalmente, en cuanto a los cambios. La otra, ¿cuál me decía? La otra pregunta. Ah, de Jan, que sí, contento con Jan. Es un jugador excelente, tiene mucha calidad, tiene una zurda privilegiada. Es un gran gol. Y lógicamente quisiera uno una mayor producción futbolística, más situaciones de gol. Generadas a través de un buen trabajo ofensivo. Pero también el Salvador presiona bien. Es un equipo con mucha intensidad que por momentos tampoco nos dejó salir. Y ya sabíamos que iba a ser un partido así. Pero Jan hizo lo justo en el remate. Y también por momentos manejó bien los hilos del equipo. Buenas noches, profesor. Guillermo Estrada de Canal 21, en vivo completamente para El Salvador. Con más tiempo de trabajo, el combinado nacional de la selecta, ¿qué partido se imaginaba esta noche? Y qué conclusiones ha sacado del rival que estuvo en el estadio Mateo Flores. Bueno, en cuanto a lo de nosotros, yo sabía que iba a ser un juego así muy intenso. Que El Salvador lo vi en el partido contra Panamá y presionaba muchísimo. Y hacía una presión alta. Más o menos con las mismas características que nosotros lo hacemos. Cerrando la salida de los dos centrales y del pivote. Y dividiendo después los tres volantes con los cuatro que quedan libres. Y sabíamos que el que presionara más alto y que fuera más intenso iba a tener la posibilidad de ganar el partido. Y creo que nosotros en ese sentido les ganamos un poquito más. Y también cambiamos un poquito nuestra forma de jugar. Que seguramente ellos esperaban un juego más elaborado de parte nuestra. Y los sorprendimos un poquito con lanzamientos hacia los extremos. Y desmarque de ruptura a la espalda de la defensa. Y creo que eso los sorprendió un poco. Y no les permitimos esa presión tan alta. Pero también le quitó un poquito de eficacia al juego de nosotros. Y se hizo un partido un poquito feo en ese sentido para el aficionado. Pero era una forma en la que nosotros pensábamos que también podíamos ganar. Profe, buenas noches. Moisés Barras para la Red Deportiva. Bueno, profe. Ya hemos escuchado el análisis de lo que se dio en este compromiso. Tomando en cuenta la cercanía del partido que dio en la selección de Estados Unidos. ¿Cuál es la planificación del cuerpo técnico en cuanto a volver a convocar? Vamos a ver algún jugador en alguna posición, algún nuevo jugador convocado. Y se ha logrado platicar con la comisión normalizadora sobre algún otro partido previo a ese partido ante Estados Unidos. Sí, la convocatoria será el día jueves previo al lunes 14 de marzo. Y será casi el grupo de jugadores que, digo casi porque no sabemos si el jugador se puede lesionar en el transcurso de esos días de trabajo. Pero será ya el grupo de trabajo que pensamos que debe enfrentar a Estados Unidos. Y en cuanto a otro partido, se había solicitado a la comisión un juego contra Canadá, que es un adversario similar a Estados Unidos. Y que nos podía mostrar cosas que tendríamos que mejorar al enfrentar a Estados Unidos. Aunque su estrategia de juego, su modelo es un tanto distinto, pero por sus características. Pero hasta este momento no tengo información y creo que, por lo que veo, lo más probable es que no se realice. Y trabajaremos internamente con algunos equipos para hacer un poco de fútbol. Pero hasta este momento no hay una confirmación de un partido amistoso más. ¿Qué tal, Danilo? Mucho gusto, bienvenido a Antiguo Sports. Estamos totalmente en vivos luego de este partido. ¿Cómo analizarse el encuentro de la selección, el 1-0, a favor de la bicolor? Bueno, la verdad que darle gracias a Dios que nos dio esta oportunidad de estar nuevamente con la selección. Y pues bueno, gracias a Dios se le ganó al Salvador. Creo que el primer tiempo, bueno, se generó bastante. Lastimosamente en el segundo ya nos dieron las piernas. Venimos de partidos muy pegados. Y creo que eso lo resentimos en el segundo tiempo. Creo que la idea ya se está implementando, ¿verdad? Creo que tal vez en el segundo tiempo le bajamos. Pero seguimos con esa intensidad, ¿verdad? Que él quiere el profe, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste acoplado? Entraste a la segunda mitad. Tener la oportunidad de ingresar al terreno de juego. Y por ahí ser una posible, o entrar en una posible convocatoria a hacer juegos eliminatorios. Sí, la verdad le doy gracias ahí al profe que me ha tomado en cuenta. Y gracias a Dios hoy participé en unos minutos. Lastimosamente no creé tanto peligro como había deseado. Pero así es esto, ¿verdad? Creo que aprovechamos cada minuto y esperando a Dios que el profe siga contando con mi persona. ¿Y en el tema de la visa, Danilo? ¿Ya está solventado este problema? Esperando nada más que ya solicitamos ahí el perdón y solo estamos a la espera, ¿verdad? Que manden la resolución y esperando a la cita, ¿verdad? En términos generales, ¿cómo miras al grupo? Bueno, muy bien. La verdad que estamos muy motivados. El profe nos da mucha confianza, que juguemos y creo que eso es lo mejor, ¿verdad? Gracias, Terri. Gracias. Yo solo fui al afortunado de poder colaborar en ese sentido, pero todos los jugadores creo que estamos tratando de apoyar esto y tratando de dar nuestro mayor esfuerzo. Y eso me deja más tranquilo y creo que cada uno de nosotros también, ¿verdad? El que seamos solidarios dentro de la cancha, tanto para tener la pelota como cuando no se tiene, eso nos hace creer de que podemos ir logrando poco a poco cosas, ¿va? ¿Cómo analizó el desempeño hoy contra el Salvador? Fue un bonito partido, creo que en la primera parte fue donde mejor nos vimos, que tuvimos un poquito más de llegada, supimos presionar en áreas claves. Por ahí presionamos algunas veces al cortero y tuvo algunas dificultades, ahí pudimos encontrar alguna anotación más, pero la segunda parte nos costó un poquito más con la posición de la pelota. Sabíamos de que el Salvador también jugaba eso, tener la pelota, a pesar de eso no crearon tantas oportunidades de gol, pero bueno, nos sentimos muy contentos por las cosas buenas que hicimos y en las deficiencias que pudimos haber mostrado hoy, esperamos poderlas seguir trabajando para llegar lo mejor posible en los partidos contra Estados Unidos. ¿Y qué factores pensás que hay en el partido de la selección hoy? Ah, en la segunda parte por ahí nos faltó un poco más de detenencia a la pelota, saber aguantar un poco en la parte de arriba, tener un poquito más de claridad y salida, pero en líneas generales creo que a pesar del corto tiempo de trabajo las cosas han salido bastante bien. Lógicamente hay cosas que seguir mejorando, pero cuando se gana es un poquito más fácil el buscar corregir esos errores y esas cosas que tenemos que hacer mejor. Ya platicé con tu papá, dice que te dio algunos consejos justamente para este partido, porque casi que te iban a adivinar a dónde le ibas a apuntar, si es que llegaban en tiro libre. Y aparte de eso, pues también celebración del sexto año de tu hijo Santiago. Sí, ahí mi papá estaba con esa inquietud de hablar conmigo antes del partido y me dice, si te queda un tío libre, mira la posición del portero y por ahí la puedes meter al palo de él, porque ya vieron el anterior juego. Y estaba con esa cosa de querérmelo decir y que me animara a patear, que él siempre ha creído que lo hago muy bien afuera del área y bueno, por fortuna hoy logré anotar. Y como bien decís, muy contento porque quise dedicárselo a mi hijo Jan Santiago, que mañana está de cumpleaños, así que ya vamos a ir a preparar el pastel. Tres días sin ver al nene Jan, ¿qué significa dedicarle a esta natación? Ah, sí, es algo muy bonito, es de los sacrificios que se pueden llamar así, ¿verdad? El estar un poquito lejos de la familia, pero fueron solo tres días. Todo era para tratar de hacer lo mejor posible en selección y bueno, ahora llegar a casa a darle un abrazo y cantarle Happy Verde. Sí, con un poco de fortuna porque logró desviarla al defensa y bueno, el portero ya la vio un poco tarde. No, gracias, perdón. Entonces, afortunadamente tuve esa fortuna, ahí sí que valga la redundancia, de anotar y de tratar de colaborar con el equipo. Y bueno, una de las cosas que es de pequeño y ahora que soy profesional en esto, pues me ha salido bastante bien. Soy puro crema.